Ahora si ya llegamos al cañón de Somoto Uy, solo relajo Cañón de Somoto Nos vamos a tomar la foto De reconocimiento Y listo, avanzamos Ahora si, ahora si Estamos en punto de viaje Viene la tropa recta ¿Estás dispuesto a caminar 5 kilómetros? 3 horas y media Correcto, y voy a seguir ¿Estás dispuesto a caminar 5 kilómetros? 3 horas y media Claro, ni nada Correcto Cabeza pensaba que iba a San Juan Y Linton pensaba que iba a Barbarque Como siempre Bueno Este es el río escondido Este río escondido Te digo yo Que lindos, mira ellos van adelante Ya hemos cansado Y solo 5 minutos Vamos a avanzar Apure Si hay Si hay ya venimos de la vuelta Y vienen cansados Ay Dios Y lo bueno es que si no Preparadas con zapatos Los zapatos de cabeza no se ven Nadie me dijo como era así Que me hubiera prestado unos grandes burroses Ahorita se nos poncho la llanta Se nos poncho la llanta de la camioneta Por eso vamos a pie Pero ya cabeza la está reparando Aquí en la vulcanizadora La va a hacer Bigfoot La va a hacer Monster Truck Ya Linton trajo su llanta desde la casa A ver a ver Tome para que no se oye Uno Para que no se oye Dos Tres A ver muchachos Porque yo sé nadar pero yo solito Solo para contarle a su familia lo que pasó Andaba XL para mi brother Una XL Este es F Ya va a la mitad Por lo menos Tal vez le va a quedar como stretch A ver Linton No le queda No le ve No puede Dale su calo Ayúdale cabeza Dale sobrale Ya había venido Ya había venido No quiere decir A ver Ahorita no van a aprovechar Hasta que lleguen más ríos Porque la par calor Si Bueno lo que quieren Voy a abrochatelo Para que adelgacese Y traete las llantas Para la camioneta Bueno vamos de vuelta Para Managua Se nos frego Se nos frego la camioneta Vamos de vuelta Para Managua Este es Cabeza Ah Pues no vamos para Vamos para Honduras Cabeza se robó Una camioneta Y vamos huyendo Vamos para Honduras Y traemos Pues a la familia Pues porque A la familia peluche ¿Vos de quién es su familia? Chalita Ah pues si es cierto Y vos Solo más tesoro Ella estuvo en Asaya Segundo año Ves Primer año Ves Alexandra Se llama Aunque La Alexandra A ver va para la orilla Ya me regañaron Por su culpa A ver apúrense ustedes Que fresca que son Allá al lado De ese cerro De Honduras Y aquí es Nicaragua Madre Aquí la Pasearon todita Y Vamos todos Para el cañón de Somoto Está bonito Dice monumento nacional Al cañón Ay ahí está Cabeza De Somoto A un kilómetro Del límite Del monumento nacional Comunidad Lo encuentro Evitemos incendios forestales Y todo ¿Por acá amor? Ah solo ustedes Ah bueno No hay A ver Digan whisky Cañón Digan pues Cañón Cabeza no se apulgar Cuando llegué a tu casa Llegamos 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 como ¿Cuánto llevamos amor? ¿Ah? Como 15 minutos Más 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 Y por qué Vamos cansados entonces Y no le miro nada El cañón de Somoto Yo creo que este mal No quiere secuestrar Y pedir un rescate Allá donde trabajo Aquí lo hay señal Como a mi papá Y cabeza Hoy no se queden romanceando Apúrense Arbaridad estos chavalos Esperen llegar a la casa A mí no me puedo pedir Un rescate para mi papá Sí O estás al lado Y se te secuestran La paciente Porque andas con tu papá Tengo media hora Estar aquí Hasta ahorita Ahí viene esta gente Acción 3 Ah Apúrense Adiós Ahí vamos No Y ahí cabeza Apúrate Y ahí que va roja Te pegó cabeza Arbaridad Y ahí te quedaron de atrás Te ayudaría Te ayudaría Pero voy cargando El neumático ¿Qué cargaría? Ah Si no andas nada Pero es que el agua Echaste la linda No En el bolso Tonto Vamos Vamos Ya falta poco Yo sé que les doy ánimo Dale amor Dale amor Dale Ale Sandra Es que eso Hija de Moisepo Está buena mi amor Así profetice Avancen Ya queda poco Y todo es de bajadita Si queda poco Si a la vuelta Es de bajadita Pero ahorita es de suya Hay diferentes hundieres Este tránsito Y por qué me pueden parar Por ahí En medio Apúrese Apúrese Dale Yosem Oye Se van jalando Una a la otra O se van apoyando Nos vamos apoyando Bueno Bueno Sería que el camino al cielo Era difícil Me miraron que tanto ¿Qué te pasa amor? Amor Si no llevas ni 10 minutos Parvaridad Está temblando La tierra A ver Pues suave Que era Linton Ahí está Estoy viendo yo Que era Linton ¿Qué tenés más? ¿Ah? ¿Sueño? Te está quitando la boluda Te está quitando la boluda ¿Y vos qué ves? Cuidado Te vas con el palo Que voló a apodichar Si Uy Vamos por otra parte Descender Mucho gusto Con permiso Yo Monchito Allí quedate Allí Allí No son manza No son manza Porque no te has peinado Amor Peinado Parte del sendero Este reportaje especial Gracias al patrocinio oficial de Linton, que no me invita a almorzar, cada vez no me invito a desayunar y ya para la cena cada quien está en su casa, así que tranquilón, aquí viene nuestro otro patrocinador oficial, prete amor, está bien escondido este cañón, bien escondido ya se cayó la primera por no amarrarse los zapatos, a ver si se le da un enudo, aquí no es de moda, aquí es a caminar, camine, avance, nos faltan dos horas, piquen ay no, no de verdad faltan dos horas, ahora falta, ahora que venimos a hacer ejercicio, no a pasear, vamos, si, otra vez, porque no hace caso, por ir viendo la torta, por ir viendo la torta, por ir viendo la torta, casi no hace pasta, vamos, dime la anda ahí con la tajona por favor, tu mamá me dijo, me le pegaste, no hace caso, parece que ya estamos cerca, Roberto va regañando a la Jessica, como siempre, la pobre Jessica, sumisa, al menos, no hace falta, pero le pegaste, vamos a mostrar, ya vamos a hacer con él. arắclado esta zona cerrada, lo que te queda ampliando, ya se va ampliando hasta llegar a abajo, . . . . . que ya está en el puerto, Este es el litro más largo, es el Camero, este es el Boca al Caribe. Se puede ir a Cornayla, le chile. Solo es monkey, piensa ahora. Muchachos, avancen, siempre los tenemos que estar esperando. Ah, nene, que ya van de bajadita, eh. Píquele, píquele. Cuidado usted caer de nuevo. A ver, Linton, curate. Dale, dale, llevamos de bajadita. Dale, Jessica. Dale, cabezas, se van a estar los esperando, siempre. Marbaridad, hombre. ¿Cómo, amor? Ya llegó, espérame. Vuelta, chavalos. Ya estamos llegando. Allí ya vienen, acá. Vamos. Dale, dale, dale. Si no pasas la clase aquí te voy a mandar a trabajar. ¿Y después? ¿Y después qué? Ya vamos a llegar. No, yo voy avanzando. Ahí estoy yo, viene el cabez. Este es una vista panorámica, aquí Fauto, nuestro super guía. Vean, nos trajo a ver el río Coco. Cuidado, cuidado. Ahí van uno ya, para abajo. Ahí van uno ya, y va gente ya, para abajo. Tienen que ser con zapatos. Sí, mejor. Pero nosotros vamos a bordear aquí. Nosotros no vamos a caer aquí. Nosotros no vamos a agarrar agua. No, ¿de ahí dónde van a ir? No, acá a este lado. Ah, no se puede. Cómo no, pero es más dilatado. Ya vino Linton. ¿Y cabeza? Hasta ya viene cabeza apenas. Está salvaje. Calma, calma. Oigo, ya murió el primer. Están llorando, lo están llorando. Si te parece que Alexandra, cuidado, amor. Cuidado. Mono. Ves, vámonos, monkey point. Monkey no sé qué es lo otro, monkey hut. Va, mono, dice Alexandra. No, está salvaje. Este es la parte más inclinada. Y más pedregosa. Aquí sí, el que se caiga se queda. Se queda. Se queda. Ya estoy aburrido, estamos esperando. Se queda, el que se caiga, se queda. Ay, ay. Casi me caigo yo volviendo para allá. Ay. Vamos a ver. Uy. 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 Hasta donde usted quiera llegar, la señal de Movistar lo acompaña. Nuestra modelo. A ver, Michael, vení. Vamos. Vamos a venderlo después a Movistar. Claro que sí. Decíganse. Ya no lo puedo vender. Ya no lo puedo vender. El video. Lo iba a vender. Son frescos. Y eso íbamos aca. El video. Ocho gigas. Ocho gigas. Ocho gigas. Ocho gigas. Oye. Es salvaje. Rascate la espalda Se me fue la llave Cabeza tiene que pasar por ahí Esperemos Llegamos Tenemos señal de victoria Un grito de victoria Cabeza como siempre Falta, allá viene Vamos a ver No tengo solo video Si lo detengo se pierde todo Para todos los que están en casa Esta es parte Del cañón de Somoto Vamos a ver otro poquito Vamos a echar otro vistazo Allá está Linton Este es el problema de la gente Vienen y lo peor es que vienen a tomar Y ahí dejan el plástico No hombre, no se puede Nos fuimos nosotros Obviamente Entonces Vamos para allá Oye, oye, aquí no Vámonos Aquí no La Alexandra llegó primerito Chocala No tengo fotos Solo video Solo video Y por qué te hay que quitar los zapatos Por las piedras No debería Pero bueno 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 Yo creo que todas las mujeres Van una acá a una ¿Ah? ¿Cómo? Si hay hondo Si hay hondo No sé Primera No hay fondo Ah, no sé No hay fondo Se va agarrando ahí Del neumático A la orilla Está salvaje Precioso Precioso Salva Ya, ya, ya A mí nadie me graba Ya llegué yo también Bueno Ya casi nos fuimos Adiós Cabeza No, no me No, no me No, no me No, no me Se puede caer Claro No vamos a poder grabar el documental Bueno Ni modo Lo voy a guardar Vamos a guardar el soluliti Porque dicen que se puede caer Ahora sí Ya llegamos Ya llegamos Al mero Ah, aquí está la Alexandra Al mero cañón Veníte para acá Amor, no has visto las películas de la anaconda Nooo Aquí está la May La Yoseli Dame una foto Estamos en el mero cañón En el mero, mero, mero Ahí viene Linton y el cañón No quiere Lo está sacando Y cabeza Oye, cabeza La ropa en cierta Este cae está solo en los rincones Búscate en el cañón Una foto Amor, no tengo foto Amor, no tengo foto, mero Como No Es que no Es que si lo paro Se termina el documental Yo también, ya llegué Estábamos flotando ¿Cómo flotá? ¿Cómo flotá? ¿Ah? Lo voy a subir a patrón A Youtube ¿Y por qué fue hace ahí? Para todos los... Y vos estás enfermo, Alexandra Yo quiero Abuelada Estás castigada hoy Estás castigada A ponerte en el abuelada enfermo Alvaridad Viene Linton Como vino aburrido Sigue aburrido Bueno, está bueno, está bueno Porque se me va a mojar el celulite Aquí está la lección de Newport ¡No, Newport! Ya vamos llegando casi A una parte Y está... Esta salvaje ¿Esto ya es el mero mero? Aguacera Tranquilo Tranquilo Aquí está la cabeza La está pensando Está ahí con hipotermia ¿Y se va a tirar? ¡Ah! 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 Nunca se tiró ¡Ah! ¡Ah! No le pasa nada ¿De aquí? ¡Ah! ¡Ah! Es hondo Bueno, vamos a ver Si sale Es que es hondo Si sale sangre por arriba Si sale sangre por arriba Es que no es hondo No le pasa nada Dale pues Vamos a ver Dale, dale Yo lo grabo Después lo vea en YouTube Se hace una pasa No me importa Lo ¡Waaaaaah! ¡Ah! 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 ¡No salió sangre! ¡No salió sangre! ¡Ah! 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 Este es de más alto ¡Ah! 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 Oye, Fiera Mejor por aquí, dale ¡Oye! 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 Mejor por aquí, dale ¡Oye! ¡Por aquí mejor! ¡Sí, almost! Ahí te vas a caer Y aquí que te saquemos con razón la está pensando, yo también la tuviera a pensar si la estoy pensando ¡ay! ¡tire! 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 ¡no a ella que se tire! ¡tire! oye, esto sí ¡tire! 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 ¡a ver, y ustedes no se han tirado! ¡ah! ¿tire? no, si yo si es que he grabado cuando se tire ¡jajaja! ibu, ¿qué vas a hacer, Linton? este... bueno, ya quedamos con el resto van las llantas, ¿verdad? no se va a tirar ¿Quién sabe amor? Si yo me tiro desde arriba. ¿Qué va a hacer buscar eso? ¿Desde allá o desde aquí? ¿Desde allá? ¡Ahí está el primero que lo tiene bien puesto! ¡Ese! Ahí va el chapéu, se va a tirar. ¡Oh! ¡Uy! ¡Se quedó! ¡Se quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Pueno de verlo! ¡Me da miedo! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué es? Ahí hay como unos 15 metros más. Regresando. No, pues sí. De que yo regreso, regreso, aunque sea cuando... ¡Uuu! ¡Push! Se te ve el chaleco. Es que esto te golpea. Cuando te tiraste, golpea el chaleco. No, pero es que yo salgo, si no, si no. ¡Hala, grande! Ese ma es chica, yo también me dolió la narga. ¿Por qué pegó? No lo sé. Fue una narga, pero... Opa, se tiró, se tiró. ¿Qué ha visto? Ven allá, Luis, ven. No, desde allá no, Alessandra. Mi Locke. ¿Eh? Mi Locke. No, entra al lado, ya está en el lado, es que cerrar, cuando no está cerca, no? No, vos cerralas siempre, hermano, entras... No, 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 no. Que contra un arraga, no me cuenta, de pedir de lado. De pedir de lado. Se fue, se fue, ahora sí. ¡Uoooooooooooooooo! Si, quise que lo tiró. Amor, te va a tirar. Amor, te vas a tirar El chaleco No toca fondo De ninguna manera, toca fondo ¿Qué te has tirado, Hugo? ¿Qué te has tirado? No toca fondo, para nada, seguro Aún sin chaleco, es un dissing ¿Cuánto se pica el G? ¿Ah? Amor, tío, me he tirado Se fue, se fue, se fue, se fue ¡Ahhh! 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 ¡Esta cayó mejor, cayó mejor! Ya dice, cerró las manos ¿Cómo se cerró las manos? Aquí el del guapo el guapo Aquí el guapo, ya está remado Las manos, puedes atarrar las manos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dale chale, zase chale ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa? ¡Calmate, amor! Que remota Se nos falta aquel detrás ampuds No, es chido ¡Otra! ¡Cálmate, amorcito! Amor, ¿y no crees que he venido hasta aquí? ¿De qué es que me vuelvas tú? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Estás mandrando! ¿Cómo crees que es así nomás? ¡Tira el perellado! ¡Otra! ¡Para acá! Ahí va el último, el último ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 Sí Es que ya no hay manera, ¿qué? ¡Jajaja! 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 ¡Vamonosotros! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Cuál? ¡Estás perdido en el espacio! La de la salla es como de aquí a su char... ¿Cómo te vas a cambiar? ¿Cómo te vas a cambiar? Es que la fiebre está aquí, ¿eh? ¿Ya está grabando? Sí. Me voy a tirar sin chaleco, pero... No vaya a ser. Un saludo a mi papá, a mi mamá, tal vez que me conocen, el Alexandre, me voy a tirar. El anillo, si se me cae, amor, lo siento, fue el río, o sea, ya sin anillo en el mar. No, 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 no. ¿Ah? No. A ver. Jajaja. ¿Y por qué yo primero? Los dos. Sí. Sí. ¿Dónde estamos? ¡Luna! ¡Cero tú! ¡Jajaja! Es la que acercaste a Dios, vos estás preparando que querés correr, hombre. No, no. Tónganse en el punto, se la casáis. ¡Ay, no, Cristian! ¡Aaah! ¡Papá! 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 A ver, a ver, a ver... Ya sé cómo es. ¡Pues no está viendo que se han tirado como 30 mil personas! ¡Aprate! ¡Ah! ¡No está nerviosa, mi amor! ¡Apírate! ¡Pura el carro, Rita! ¡Pura el carro, Rita! ¡Pura el carro, Rita! ¡Pura el carro, Rita! Y la mierda aumenta. jajajajaja que lo tiene en mi hija que lo tiene es un niño que lo tiene es un niño Yo primero y Uds. ¿No? Se puede repetir y se va para allá ahorita, por favor. Ya, por favor. No manejo el WhatsApp. ¡Ya! ¡Una petición, Cristian! ¡Aaah! ¿Tú me quedas aquí? ¿Tú me quedas tirado? ¿Tú me quedas tirado? ¿Tú me quedas tirado? ¿Tú me quedas tirado? ¡Tu última petición! ¡No! 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 ¡No quería decirte la noticia! ¡No! 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 ¡Se está pegando! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! No se pierde el fondo y no pesantes, a seso. Ahí está, ahí. Si, es normal, ahí pesantes. Dale, dale. Buenas tardes. Cuidado, Alexandra. Ya, que estaba esperando para que le venga. 1, 2, 3 1, 2, 3 normal ahi normal ahi si ahi se va bien se va bien se va bien cuidado es que el mismo chaleco hace que flote para arriba saltamos pues vamos a esperar acuérdate dale mismo saltamos ya que se va bien se va bien vamos a la mano a la vamos a la mano a la vamos a la mano a la vamos a la mano se acaba la memoria por allá estoy temblando apurato en el frío estoy temblando en el frío apurato Si usted sube por ejemplo, va a atacar la ruta. Seguimos. Ya que ruta fue la que terminamos. Que ruta terminamos aquí? Corrió medio. Alto todavía para terminarlo. Y allá en que nos vamos a ir? En el bote de remo. Vamos en el bote de remo ahora. No se quien va a remar. Y amor como esta? No, cuando terminemos. Crebo. Yocelyn, después come. Después amor, cuando terminemos. Si pero no. Y se me cae o algo en el agua. O sea indígena estar y se me da boca. Vámonos pues. Vámonos. Vámonos. Vamos al celular de nuevo a la cajita. El que pobre es pobre. Y el que rico se va en lancha. Y para Linton necesitamos unos solitos. Ahora vamos en lancha porque ya no cansamos de nadar. Y ahora dice Linton que si nos caemos. Que hacemos Linton? Nada haremos, nada haremos. Son unos nemo estos chavales. Ya se ha dado vuelta una de estas. No. Ah pues aquí ya he vuelto lejos. Nunca se ha botado Linton. Eso si. Jajaja. 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 Adiós cañón. Besomoto. No, no a mi la mano fue la que me. El tiro fue el. Viene allá la cámara. Jajaja. Aquí la Jessica que rusa. La Michaelin es de Chontales. Jajaja. La Jocelyn donde es 8? Jajaja. 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 Aquera domingo. Jajaja. Fue la mano. No me llegamos a nada. No vamos llegar nunca. anten tradamos mucho Pero hay mucha corriente hay aquí. Mora, paraоны Vamos poder arreglar Pero hay que darle. Este río es el río Coco. Este es el río Coco. Ella cree que es otro río desde que nos subimos allá. El mismo río, eh. Pero no hemos visto meter a otra entrada, a otro río. Es más adelante, la entrada. ¿Y las culebras dónde? No va a haber eso. No salen guajipales aquí. No salen guajipales. Lo que es nutria, se encuentra la nutria. La nutria. Mira, pero este bien nutria la mama. Mira cómo vino. Un lagartito chiquito. ¿Te gustó, Jessica? Y las nutrias que hicieron. Ya se quería mirar. Y vos, Alexander, ¿te gustó? Lo repetí, vea. Y vos, ¿te gustó? Te vas a tirar desde arriba. Y vos, amor, te vas a tirar desde arriba. Ahora sí. Devolvámonos, hermanos, que nos vamos a tirar desde arriba. Ahora sí, voy como en Titanic. Voy en mi corazón,ohner, vea. Yo te veo... Voy en mi corazón, veras. Voy en mi corazón, veras. Te veo... ¿Tenés al día, loco? Para que las de rimas. No, ya lo veo. Ahí tené. La coma. Solo voy a dejar... Para que las de rimas... Voy en mi corazón, veras... Que las de rimas se desesperadas, y, o, no... No, no, yo... ¡Aaaaay! Ya no, faltaba ya. Porque gritan, me asustan. No gritan. ¡Ay, never let go! ¡Ay, never let go! Amor, decime. Ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Arbaridad, amor. Ah, le dio su... ...colerita. ¡Aaay! Te vamos a bajar. Pues ya están mojadas con el miedo. Te vamos a bajar. No, pero el brother, no, el brother no se quiere mojar ya. ¿Cuál brother? Y ese suor es salir, hermano. Sí, hombre. Sí, hombre, está... ¡Págale! Eso a usted nos da sinvergüenza. Ya nos vamos a tirar ahora. ¿Desde dónde? Ese es un solo tiro, hermano. No te volvés a tirar ahí, sí. ¿Qué hay? ¿Un mirador? Es un mirador. ¿Y de aquí vamos para allá? ¿Cómo se llama? No. 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 Y la de 27 horas. Ah, bueno. Sí. No, que quedan atrapados. Si, al igual te repiten. Sí, vamos con el motor. ¡Aaah! No, no, no. Solo esa película es Balur de Becabezo. ¿Pero la que yo canté si todos se la saben? No ¿Y a Jesselín qué pasó? Hoy le dio a mi papá Me está rebanando Tenía la autorización de pegarle Ah, tu mamá me dijo, ¿verdad? Si, me dijo, si se porta mal no te contesta a pegar ¡La culebra! Te voy a decir una culebra Esa la vida se le me jaló el pelo ¡Mentira! Hoy la vida, ¿cuál? ¡Ey! Esa la vida se le me jaló el pelo ¡Mentira! Ahora sí la fagiamos a ver Solo por eso nos quedaron ¡Re emocionados! ¡Re emocionados! ¡Listo! ¡No estamos jugando! ¡Nobody, baby! ¡Nobody, baby! A la Ometepe, vamos a la próxima De hecho, vámonos desde aquí ¿Quiénes pueden dormir ahí? Yo Yo puedo dormir en cualquier lado Ahorita voy a dormir en el camionete Vamos desde aquí Vamos para la Ometepe ahora Espérate ¿En serio? ¡Bosta! ¡Casi! No, vamos a meter No, yo tengo que hacer ¿Ah? Tengo que hacer ¿Por qué? Ya estás pensando, ya estás pensando en otras cosas ¿Vámonos a meter? ¡No! ¡No! ¡Y ahí, ni siquiera se pasa ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! ¡Y ahí! Si la chocaste, va a pie ¡No, no le dio la mano! ¡Le dio la mano! Con razón, ¿no? Y de caminando, ¿cuánto? ¿Cuánto falta? Vamos a caminar 30 minutos 45 minutos más o menos Si es fácil de hacer Entonces, es menos, si es que vamos a caminar No, sé que no es el mismo lugar Es por otro lado Ya estabas cansada ¡El iceberg! ¡No! ¡Chocamos! ¡Aaah! ¡Psh! ¡Evacúenlo! ¡Viene! ¡Los pesó muertos! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Chocamos! ¡Aaah! 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 ¡La botella allá! ¡Vamos muchachos! ¡No la dejen! ¡Aaah! ¡Pasemos listas! ¡Linton! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Mikelin! ¡Presente! ¡Yoseline! ¡Sí es que está la Alexandria! ¡Cúranla! Ya la hice con una hora para que se baje Ahí no están los dos muchachos ¿Cuántos son? Ya sé de que vamos a caminar, ya lo hicimos arriba Bueno... Vamo' a caminar pues Y el palito lo deja allá ¿Adónde? ¡El palito lo deja allá! Ya no necesitamos estos chalecos ¡Va! ¿Cómo que?